Echarle un ojo, ¿cuántos incendios hubo en el pasado mes de agosto? Ley de Estrada, adelante. Hola, ¿qué tal licenciada? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a usted y al auditorio y también señalarle que durante el mes de agosto se registraron 195 incendios en la entidad en los que predominaron los lotes baldíos, las casas a habitación, también los incendios en el río Santa Catarina, así como en las fábricas y los vehículos. Sin embargo, estos incendios representaron un 63.8% de incremento, esto a diferencia del mes pasado, es decir, durante el mes de agosto se registraron 195 incendios, mientras que en el mes de julio ocurrieron 119 incendios. Esto representa un incremento del casi 64% en cuanto a los incendios registrados de un mes a otro en la entidad, en agosto, en el mes en donde se registran las temperaturas más altas en nuestro estado licenciada y por ello es importante prevenir este tipo de incendios. También le señalamos que durante la última semana se registraron 28 incendios en distintos municipios de aquí de la entidad, lo vemos en las imágenes, el lunes 28 de agosto fue un día de jornada de mucho trabajo para el Cuerpo de Bomberos, dado los incendios que se registraron tanto en el municipio de Escobedo, en donde 21 viviendas resultaron afectadas, dos tejabanes se consumieron por el fuego y además también en el municipio de Monterrey, ahí se registró el incendio de una fábrica en donde tuvieron que evacuar al personal. Esta situación provocó la movilización de los cuerpos de rescate ahí en ese sitio, situación que sin duda también puso en riesgo a los habitantes de la colonia del Prado, ahí en el municipio de Monterrey. Es muy importante señalar también que en el río Santa Catarina ocurrieron 22 incendios durante el mes de agosto, esto dejó grandes afectaciones a la vegetación, también hubo personas detenidas, importante señalarlo que ya las autoridades están investigando y esto fue prácticamente lo que ocurrió durante el mes de agosto en cuanto a los incendios, los cuales se incrementaron en la entidad en diferencia del mes de julio a el presente mes de agosto. Gracias. Gracias.